Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Un saludo cordial a todos los televidentes y bienvenidos una vez más a su informativo Notizuesca. Vamos con los principales titulares que tenemos para hoy. Estos son los titulares Notizuesca de hoy. Recomendaciones para evitar los incendios forestales en nuestro municipio. Hablamos con el comandante de los bomberos voluntarios de Suezca. El 20 de enero se puede comenzar a pagar los impuestos en nuestro municipio. Acá los detalles. El psicólogo de la comisaría de familia da tips para el regreso a clases. El intendente jefe Luis Murillo da el reporte de policía en Suezca. En cultura y entretenimiento, John Soto visitó las instalaciones del canal e interpretó canciones de John Alex Castaño. Notizuesca, siempre con su gente. Presenta Mario Hernández Guaqueta y Manuel Hernández Salgado. Estuvimos visitando las instalaciones de los bomberos voluntarios de nuestro municipio hablando con el comandante Francisco Rodríguez, quien nos comentó acerca de las diferentes actividades que han venido desarrollando durante este mes y por supuesto los tips para evitar los incendios forestales en nuestro municipio. Muy buenas tardes a TV Suezca. Les da bienvenidos a la estación nuevamente de bomberos. Claro que sí, nosotros hemos venido adelantando una campaña de no quemas. También hemos venido adelantando una campaña con nuestros turistas que vienen los días festivos y los días domingos a las rocas para que ellos hagan su disposición correcta de todos sus residuos sólidos. No nos dejen botellas, no nos dejen cosas que nos puedan realizar un incendio forestal. Bueno, cuéntanos a ver si ya se han presentado ya incendios por esta fuerte oleada de verano que se está presentando acá en Suezca. Claro que sí, ya se nos han presentado dos incendios forestales, uno en San Vicente y uno por el lado de Santa Rosa. El de Santa Rosa sí relativamente fue pequeño, el de San Vicente fue grande. Este se produjo porque habían talado, entonces las personas que talaron hicieron una disposición de los residuos de madera y estaban realizando hornos de carbón a cielo abierto. Entonces nos produjo los incendios. Bueno, ¿cómo se dio para ustedes llegar a estos lugares? ¿La pertinencia de la ciudadanía al momento de informar? No, la ciudadanía es una fuente de comunicación bastante indispensable para la institución de bomberos. Ellos son los que nos comunican inmediatamente dónde están realizando los incendios forestales y ya llegamos con nuestros equipos. Además de nuestro municipio, ¿también ustedes han estado o han tenido la oportunidad de estar en algunos incendios más que se han presentado en esta zona? Sí, claro que sí. Y nosotros hemos apoyado a Nemocon, hemos apoyado a Sesquilé, a Chocontá. Bueno, ¿qué decirle a la comunidad para poder evitar pues estos incendios que de alguna u otra manera a veces las personas por realizar más hacen menos y pues se generan este tipo de accidentes? Claro que sí, a nuestros campesinos, a nuestro agricultor, que no haga quemas. Las quemas están totalmente prohibidas a nivel nacional. Esto les acarrea por el nuevo código de policía, les acarrea una multa. Entonces, no hagan quemas y si las van a hacer, hagámosla de una manera que no se nos vayan a salir de control. ¿Qué hacer una persona si en algún momento se presenta un incendio y mientras ustedes llegan, pues para poder mitigar un poco o que avance mejor este incendio? Pues la verdad es que se pueden hacer cortafuegos. Cortafuegos en la cabeza, en la cola del incendio. En la cola del incendio es el sentido contrario del viento o por algunos de los flancos, donde veamos que se nos va a salir ya de control, entonces hacer como un cortafuegos. ¿Qué no hacer para generar estos incendios? ¿Qué no hacer? Realmente no hacer fogatas, no hacer la disposición de sus residuos sólidos de una correcta manera, que por ejemplo el campesino tiene que quemar la basura, ellos no la disponen. Entonces conseguirse una canequita de 55 galones, ahí pueden disponer sus productos, sus residuos y ahí le pueden prender fuego. Bueno, y si las personas quieren, digamos, como alguna exposición de parte de ustedes, de bomberos, ¿qué hacer en algún momento para poder evitar este tipo de incendios? Acercarse a la estación, nosotros estamos aquí 24 horas del día, nosotros les damos asesoramiento, no tiene ningún costo, les decimos cómo deben disponerse de esta, si es necesario ir al terreno, vamos al terreno. Señor Comandante, muchísimas gracias y por último la invitación a toda la comunidad que en estos momentos nos está viendo. No, le agradecemos a la comunidad, más que todo al comerciante que en estos días nosotros estamos adelantando una campaña de un censo, en la parte comercial, para saber qué comerciante está cumpliendo con el requisito de la ley 1575, artículo 42, que es lo de viabilidad humana. ¿Cuáles son esos requisitos para que los comerciantes que en estos momentos nos están viendo tengan presentes? El comerciante debe tener dentro de su establecimiento como documentación, debe tener el debido certificado de bomberos, que lo estamos nosotros prácticamente ya sustentando y ya está legalizado dentro del municipio, debe tener también el uso del suelo, la debida, el permiso de la Secretaría de Gobierno. Señor Comandante, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, que verdad. Bienvenido a su casa y a la comunidad que esta es una estación abierta al público, el que quiera venir a aquella estación o aquellos que quieran vincularse en la estación, también estamos abiertos para que se vincule. Y ya está por el conocimiento de toda nuestra comunidad de calendario tributario 2020. Hablamos con el secretario de Hacienda, que nos da a conocer las fechas y los descuentos, a los cuales tienen beneficios toda nuestra comunidad. Esta es la nota. Francisco, bienvenido a la información. Cuéntenos un poco de su experiencia, su recorrido y para entrar ya al tema como tal. Gracias, señor. Pues yo soy administrador financiero, he venido desempeñando cargos en el Ministerio de Vivienda, Alcaldía de Bogotá, con la vida trayectoria en manejo del presupuesto y parte administrativa, mucho más que es lo que más me he desempeñado en toda mi etapa profesional. Actualmente también estoy haciendo una especialización en finanzas públicas, que pues aportará de gran beneficio acá para el municipio y para mí como persona también. Bueno, Francisco, ahora sí entremos al tema y es precisamente que ya se generaron las fechas y los porcentajes para pagar los impuestos y que las personas sean conscientes y sean puntuales al momento de pagar sus impuestos. Cuéntenos cómo se van a desarrollar estas actividades. Bueno, sí, pues de parte de acá de la Secretaría de Hacienda, pues es importante invitarlos a que se acerquen acá para el pago de sus impuestos. Es importante ya que en el mes de febrero tendremos un descuento del 15%, ya para el mes de marzo tendremos un descuento del 10% y finalmente para el mes de abril se tendrá un descuento del 5%. Pues entonces hay que tener en cuenta esos tres meses que son los que van a tener el descuento porque beneficia el bolsillo de cada una de la comunidad pagando a tiempo. Ya después, ya en el mes de mayo, sí se pagará la tarifa full del impuesto y ya vendrán sanciones a partir del mes de junio. Entonces, para que estén atentos y prestos a estas fechas, es importante que sea en febrero porque van a tener un 15%, que eso es un gran aporte, digamos, o sea, descuento, digamos, para el total de su impuesto. Entonces, eso, invitarlos a que estén muy atentos de esas fechas. Acá de parte de la Secretaría de Hacienda, pues estaremos prestos a colaborarles, a darles su liquidación de impuesto tal como viene y pues cualquier duda o inquietud acá estará tanto yo como Secretario de Hacienda y mi grupo de apoyo que estamos prestos a colaborar en la comunidad de Suezca. ¿En qué se componen esos impuestos? ¿Cómo se desglosan? ¿Cómo se sabe qué impuestos se van a pagar? Pues está lo del predial, industria y comercio, lo del ICA también está dentro de impuestos, pero en general ahorita el predial es el que va a tener mayor recaudo y es el que debemos estar más atentos de las fechas que tenemos los descuentos. ¿Por qué es importante que la comunidad, los habitantes de nuestro municipio paguen los impuestos? Pues es de gran importancia porque ya que con ese recaudo, pues esos son los recursos con los que cuenta también recursos propios del municipio y con esto comenzaremos a hacer pues actividades y todo lo que sea pues para beneficio del municipio porque ustedes saben que los impuestos que ustedes lo están pagando es para beneficio propio de toda la comunidad que habita acá en el municipio, entonces con este fin se hace también el recaudo de los impuestos. Bueno, entonces recordemos las fechas o los meses mejor dicho y cuáles son los personajes que se van a manejar y la invitación para que las personas se acerquen y paguen sus impuestos de manera puntual. Bueno, pues recordarles nuevamente que para el mes de febrero tendrán un descuento del 15%, para el mes de marzo un 10% y el mes de abril un 5%. Ya el mes de mayo se manejará la tarifa plena y se generarán sanciones ya a partir del mes de junio, entonces que tengan bien en cuenta esas fechas que son importantes y en especial pues el mes de febrero que se detienen el 15% que es el porcentaje más atractivo y que le genera beneficio a la comunidad de Suezca. Por último, ¿desde cuándo se puede comenzar a pagar estos impuestos? Ya se va a comenzar a recibir a partir del 20, o sea a partir del lunes ya están las bases en el sistema y ya pueden venir a pedir su recibo acá a la Secretaría. Estaremos acá presos a colaborarles cualquier inquietud que surja nueva de fechas, o bueno, las fechas se mantendrán, pero pues si no, entonces acá estaremos presos para colaborarles. Francisco, muchísimas gracias por habernos dado un poco de su tiempo y su trabajo. No, gracias a TV Suezca por brindarnos este espacio, que es de gran importancia para la Secretaría de Hacienda, porque pues podemos dar cara, o sea, de cara a la comunidad, que es la que, pues por la que estamos trabajando acá y beneficio a ellos, entonces, y como les dije anteriormente, acá estamos para colaborarles. Muchas gracias por la invitación. Inicialmente debemos resaltar el tema de lo que es la adaptación. La adaptación escolar, pues es un proceso que tiene que ver con aspectos sociales, emocionales y psicológicos. ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque una buena adaptación puede estar determinando el curso normal del desarrollo estudiantil de los estudiantes, para ver con la redundancia. ¿Por qué es esto? Porque vemos de que cuando un estudiante tiene un mejor proceso de adaptación, es mejor su rendimiento académico y su comportamiento. Ahora, cuando vemos de que se presenta una adaptación de que no es tan adecuada, vemos de que estos procesos tienden a dificultarse un poco más. Bueno, ¿qué hacer antes y durante, pues, el ingreso de la situación escolar, no? Listo. Este es un proceso que tiene que ir acompañado tanto como del colegio, de parte del colegio de los docentes como de los padres. ¿Por qué es tan importante esto y por qué mencionamos acá a los padres? Porque esto es un cambio emocional también para los padres. Porque, como sabemos, venimos de un periodo de vacaciones, en el cual los padres, pues, están acostumbrados a que tienen a sus hijos en su casa, de que todo el tiempo están con ellos. Ahora cambia un poco la rutina, porque ahora tienen que despertarse temprano, el desayuno, mandarlos, la lonchera, las once. Entonces, eso es algo que va a ir cambiando y cambia un poco la rutina. En cuanto a los estudiantes, es algo muy importante y que se debe manejar, porque los estudiantes vienen, como lo dije anteriormente, de una rutina donde pueden estar todo el día tranquilos, donde van a estar haciendo actividades y un desarrollo de ellos libre, ¿sí? Ahora van a iniciar nuevamente la rutina donde van a tener que madrugar, donde van a tener que iniciar con una rutina que es un poco compleja, porque son ciertas horas que van a estar en el colegio. Ahora también es importante la parte de la socialización. Muchas veces se presenta que hay estudiantes nuevos en el colegio, entonces esos estudiantes vienen con muy pocos conocidos, con muy pocas relaciones sociales. Entonces es importante este acompañamiento por parte de los docentes. Bueno, ¿con cuántos días de antelación se puede comenzar a generar esa rutina, de acostarse temprano? Nosotros lo más recomendado es por ahí una semana, ¿sí? Una semana donde ya se empiece a tomar nuevamente el hábito de acostarse temprano, de estar tantas horas determinadas dentro de un salón, que es algo muy importante y que nosotros lo debemos tener muy en cuenta, porque muchas veces nosotros no venimos como muy descansados, muchas veces los estudiantes no están ya como mentalizados de volver al colegio. Entonces es ahí donde se presentan los inconvenientes, donde no se quieren levantar temprano, donde es muy difícil para ellos volver a retomar las tareas, porque eso es algo muy importante que nosotros debemos resaltar, de que en las vacaciones deben ser aprovechadas, ¿sí? Es ahí donde hacemos la diferencia entre tiempo libre y ocio, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante que debemos nosotros fortalecer en los estudiantes. ¿Qué efectos o qué repercute si no se genera, digamos, como estas rutinas, o generar estos ámbitos de rutinas para los estudiantes? Cuando nosotros vemos que no se presenta una adaptación adecuada, el rendimiento escolar tiende a bajar. ¿Por qué tiende a bajar? Porque se presenta la desmotivación escolar. Y vemos que la desmotivación escolar es algo que está muy presente hoy en día. Por eso es que nosotros decimos que los estudiantes con los docentes deben tener una relación muy adecuada. Deben adaptarse tanto los estudiantes a los docentes como el docente a los estudiantes. Entonces es muy importante que estas relaciones sean muy adecuadas. Yo creo que el mensaje más importante es que nosotros debemos manejar una actitud adecuada. Una actitud adecuada de iniciar nuestro año escolar, tanto como los docentes iniciar un nuevo año académico. Eso es muy importante y que se maneje la motivación escolar de que el colegio realice actividades, que plantee algo para que los estudiantes tomen sentido de pertenencia con el colegio y tomen amor al colegio y al estudio. Que eso es algo muy importante porque cuando uno está motivado a una cosa es más agradable y no va a ser tan tedioso. Vemos la diferencia cuando uno dice, no, qué pereza tener que ir al colegio, a diferencia de decir, no, yo voy al colegio porque a mí me gusta, porque a mí me gusta aprender, porque tengo mis conocidos con los cuales voy a compartir, porque estoy fortaleciendo mis habilidades sociales, mis relaciones sociales están muy fortalecidas. Entonces eso es muy importante de que se pueda trabajar desde la institución. Por último, ¿cuál es la invitación, el mensaje a toda la comunidad? Que ya por estos días niños y jóvenes estarán entrando otra vez a la rutina escolar. Bueno, pues la invitación para todos es de que iniciemos este año escolar con la mejor actitud, de que este año sea un año muy provechoso para todos, tanto para docentes, para estudiantes, para directivos del colegio. Esto es algo de que nosotros vamos a tomarlo con la mejor actitud y nosotros desde Comisaría de Familia pues tenemos varias ideas y varios proyectos para acompañar este proceso de adaptación escolar y muchos procesos para acompañar lo que es el retorno al estudio. El Comandante de la Estación de Policía, Suezca, nos hace un balance sobre los componentes que se impuso a finales del año pasado y las primeras semanas de este 2020, además de las líneas de atención al ciudadano que ya están para todos ustedes. Bueno, Comandante, muy buenos días. Bienvenido a la información de Noticias, que cuéntenos un poco acerca del balance del trabajo realizado por la Policía Nacional en nuestro municipio en el mes de diciembre y obviamente comenzando este año 2020. Buenos días a la comunidad. Nuevamente el intendente jefe Luis Alberto Murillo. Balance del mes de diciembre fue muy positivo. Estamos de verdad muy contentos del comportamiento ciudadano. No se reportaron quemados. Bueno, Comandante, también cuéntenos acerca de los diferentes comparendos que se impusieron para generar un poco de conciencia a la comunidad durante el año 2019. Eso sí es bastante preocupante. De las medidas correctivas aplicaron en el año 2019 300 comparendos. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que este año ojalá la cifra sea menor. ¿Y de qué se componen esos comparendos? ¿A qué se ve? La mayoría son por riñas y el porte de armas blancas. Bueno, Comandante, además se está inaugurando una línea también de atención y servicio al ciudadano. Cuéntenos de esas dos líneas que se están abriendo para toda la comunidad. Exactamente, para nuestras mujeres cuando se vean vulneradas en sus derechos. Aquí está la línea 155 y la de transparencia policial es la línea número 166. Todas estas líneas están dispuestas a las 24 horas del día. Comandante, por último, ¿cuál era el mensaje o invitación a toda la comunidad de nuestro municipio? El mensaje más importante, ya que estamos enfrentando la época de sequía, por favor nos abstengamos de hacer quemas, hacer actividades de que tenemos bastante complejo, tenemos complejo lo que es incendios forestales y hay que evitarlos, hay que evitar eso. Entonces tenemos, acudimos a ustedes a la comunidad para que nos informen si ven a algunas personas sospechosas por ahí haciendo quemas, nos avisen de inmediato a los números telefónicos de la estación de policía. Comandante, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Y ahora los dejo con la sección de cultura y entretenimiento a cargo de Mario Hernández. Bienvenidos ahora a la información de cultura y entretenimiento. Les comento que el cantante John Soto, intérprete de la música popular de John Alex Castaño, estuvo visitando las instalaciones del canal y también estuvo en el programa La Calle de Manuel Salgado. Estuvimos hablando con él, nos contó acerca de esos proyectos que tiene de aquí en adelante en su carrera. Saludo cordial a todos los televidentes de Notis Huesca. Hoy nos encontramos con otros artistas, de aquellos que vienen siempre a visitar las instalaciones de nuestro canal. Me encuentro con John Soto, quien le hace tributo a John Alex Castaño, el rey del chupe. Bueno, John, bienvenido a Notis Huesca. Bueno, cuéntenos un poco acerca de su carrera profesional y bienvenido precisamente a nuestro municipio. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Mi nombre es John Soto, vengo de la ciudad de Pereira. Estoy muy feliz de estar acá, de verdad. Es primera vez que vengo, pero soy demasiado feliz con el frío, pero soy supremamente feliz. Precisamente cogió el clima frío el día de hoy acá en Suesca. Sí, sí, la verdad, pero está muy rico eso por acá. Bueno, cuéntenos, ahora sí, comenzamos a contextualizar a todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Y es de, bueno, de cómo nace ese bichito de la música en usted. Bueno, ¿cómo nace este bichito? Nace hace nueve meses, nueve meses atrás, por un impulsito de un gran amigo mío. Y de ahí para, no hemos parado, no hemos parado y seguimos, venimos con propias canciones. Pero ahorita le hacemos tributo al rey del chupe, John Alex Castaño. ¿Por qué ese tributo a este gran cantante, la música popular? Bueno, la verdad, porque hace mucho tiempo lo sigo, desde los 15 años de la carrera de él, que lo llevo, desde el primer rizo que tiene dices, hasta ahorita el nuevo que sacó. Hoy me emborracho lo sigo por su historia de vida, por su historia de vida, por cómo fue su infancia tan dura, cómo comenzó a cantar en los buses, a dormir en un taller y todo eso. Y que gracias a Dios, mi Dios le dio esa voz tan espectacular de salir adelante. Apoyo a la familia, ¿cómo ha sido en esta carrera, en este linaje de la música? No, condicional, incondicional, me apoyan al 100%, seguimos para adelante, me dicen mi hijo, siga, yo soy hijo único, entonces siga para adelante, no pare. Sí, el niño de la casa, ha sido un apoyo total, total, total. Bueno, y con este tema de la música, ¿en qué momento usted dijo, bueno, ya quiero meterme en la música, quiero comenzar a meterme en esta profesión? Pues la verdad, esto fue una locura, que se vino hacia la cabeza, vamos a cantar, comenzamos con el micrófono a ensayar y un momento a otro, a presentarme en varias partes del país. ¿Cómo fue esa primera presentación cuando lo nombraron a usted? Viene el intérprete de John Alex Castaño. Yo me sentí nervioso, a mí me he hecho así, pero no, fuimos en la ciudad de Bogotá, un clima muy frío, la primera vez muchas personas, demasiadamente personas y pisaron una tarima, más de 300 personas, primera vez, mejor dicho, fue brutal, pero gracias a Dios salimos, hicimos lo que hicimos y salió todo bien, gracias a Dios. ¿Y en esos nueve meses, en ese recorrido, cuáles han sido esos altibajos, lo bueno, lo malo, en este estímulo de interpretar a John Alex Castaño? No, lo bueno, el apoyo que me han dado, lo malo, las críticas de otras personas, usted cuando se metió a eso, que eso no va a ser así, que vea, haga otra cosa, le consigo trabajo, que nada, bueno, muchas cosas. Pero lo bueno, lo bueno, es el apoyo incondicional de la gente que me ha dado, que me contratan, que me llaman, parcero, no necesito para esto, necesito para lo otro. Y lo malo, es tanto viaje que yo no puedo estar ni en la casa con mi mamá y mi abuela. ¿Algún proyecto, algún trabajo propio ya para, en algún momento, mostrarle a todas las televidentes que en este momento no está viendo? Sí, sí, claro, claro que sí, mi gente, se vienen muchas sorpresas de John Soto, se vienen No Soy Peón, Soy Rey, Cofre de Madera, Guaro y Mujeres, Mi Locura, y vienen muchas, muchas más. De aquí a diciembre, en enero, le estoy tirando el cañonazo. Bueno, así es, entonces recordémosle las redes sociales donde lo pueden seguir a ustedes, el número telefónico, si quieren contratarlo para que tengan el show de John Soto, el intérprete de John Alex Castaño. Bueno, mi gente, Facebook, John Edison Soto, Instagram, JohnEdison9118, YouTube, estoy como JohnSoto9118, ahí es donde van a ver todos mis videos desde que comencé hasta ahorita lo que llevo. Bueno, y por último, ¿nos puede regalar alguna interpretación de esas canciones de John Alex Castaño? Ah, se me olvidó, el número 311-688-2672. Entonces, la interpretación. Bueno, ahí está la interpretación de John Soto, el émulo, de alguna manera, de este gran cantante de la música popular, John Alex Castaño. Entonces, usted ya sabe, ya nos dio las redes sociales, donde lo pueden seguir, donde se pueden contactar, aquí con otro artista en TV Suezca, nuestra identidad. Hasta aquí nuestro informativo Noti Suezca, gracias por su fiel sintonía. Le recordamos a todos los televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter. O si se perdieron algún programa en especial, nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Además, si tienen información de sus barrios o de sus veredas, las pueden hacer llegar a las instalaciones del canal o con cualquiera de los dos, ya sea con Manuel o conmigo. No se despeguen de sus pantallas y sigan conectados con toda la programación que tiene TV Suezca, nuestra identidad. Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Noti Suezca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Noti Suezca, nuestra identidad.